Buen día, muchas gracias por venir. Estamos muy contentos de estar acá en Gumeplas. Gracias al comercio, a toda la gente que trabaja acá por abrirnos las puertas y dejarnos estar acá brindando un nuevo sorteo del Círculo 10, el primero de 4 de este año. Y bueno, un agradecimiento a toda la gente que se tomó el tiempo para rellenar los cupones. A donde hay muchos cupones en la urna y le paso con la encargada acá de Gumeplas, que va a decir unas palabritas. Bueno, muy buenos días. Estamos muy contentos que estén por acá. Los seguimos invitando a todos a que sigan participando y que nos sigan visitando, nuestros dos locales. Y bueno, muy agradecidos con ustedes que estén por acá. Muy bien, Miriam. Buenos días, sí, la verdad que sí que estamos todos muy contentos porque esto es todo como una fiesta. Y hoy va a ser la primera fiesta de esta campaña 2024-2025. Hoy se va a regalar esta moto, Kioto, 110 centímetros cúbicos y un Smart TV 50 pulgadas. Así que le agradecemos a todos los que se tomaron el tiempo en rellenar el cupón, en depositarlos, que sigan confiando en los 19 comercios de Círculo 10. Ahora les voy a pasar los comercios integrantes, por si algún cliente no recuerda. SEM, Ferretería del Cabeza, Mueblería del Cabeza, Tienda Esquerra, Óptica Florida, Agencia Central, Mónaco Calzados, Mónaco Athletic, Más Cambio, Formosa Hernández, Repuestos Centenario, Carnicería La Criolla, Estación Ancap, Gumeplas, Barraca Domínguez, Pañalera Catalina, Farmacia Nueva, La Casa de la Moto y Joyería Mazán y la del Centro. Bueno, ya aprovecho esta gran oportunidad para invitarlos a todos los clientes que sigan participando porque el 25 miércoles de septiembre se va a hacer un obsequio muy grande, importante para toda la familia. Se va a regalar un amueblamiento completo para un dormitorio de dos plazas. El mismo consiste en un ropero de madera de tres puertas, dos mesitas de luz, un respaldo en madera, un box y un somier de primera calidad. Aparte van de regalos dos lamparitas para la mesa de luz. Y no dejen de participar porque los que depositaron el cupón para este sorteo van a ser partícipes hasta el 31 de enero del 2025 que ahí vamos a hacer otro obsequio. Después tenemos el 27 de noviembre, miércoles también, se va a efectuar el sorteo de una moto Kyoto y una bicicleta. Una bicicleta es muy deportiva, preciosa la bicicleta. Dicho sorteo se va a efectuar en carnicería La Criolla. Y después, el 31 de enero, un auto Hyundai 0 km HB20 y una moto Kyoto. Así que, por favor, todos, todos van a ser partícipes desde este sorteo hasta el 31 de enero. A apoyar a estos comercios que hacen sacrificio para que el pueblo sea, como dicen, bien beneficiado. Así que, por favor, todos queremos que esto continúe porque son 38 más años y vamos por más. Así que puede participar el mismo que saque la televisión hoy también en el sorteo del auto en enero. Exactamente. Desde el primer cupón de esta campaña, el cliente que depositó el cupón va a ser partícipe hasta el 31 de enero del 2025. Que quede bien claro. Esto, lo de la piscina, se va a depositar en bolsas negras grandes, se va a guardar en depósitos y cada sorteo se va a ir agrandando la piscina porque ahí van a haber muchos más cupones. Pero que estén contentos, que estén atentos porque esto, la verdad, que es un gran esfuerzo de Círculo 10 para beneficiar a todos sus clientes. Muy bien. Primero, el primer cupón que se va a sacar es para el segundo premio, que es la televisión y después procedemos al primer premio. Vamos a aclarar que tienen que estar bien claros los datos en el cupón. Tienen que estar legibles y contener los tres datos. Nombre, cédula de identidad y celular. ¿Sí? Gracias. 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 ¿Cómo? 50 pulgadas. ¿Qué le parece? Sí, sí. Para mirar el plástico el domingo. Bueno, bueno, acá acaba revolviendo. ¿Tú oyes? Va a salir, va a salir, va a salir, mira, sigue revolviendo. Los ganadores del primer sorteo. Lo vuelve y lo vuelve. Impresionante la cantidad de cupones. A ver qué pasa. Va a subirlo hacia arriba. A un montón de cupones. El amigo Tito Díez y ahí sacó uno. Lo sacó. Muy bien. Tito Díez se muestra a las manos. Va a salir el cupón ganador del primer premio de la temporada 2024 de Círculo Díez. Rodeo de burujas Tito Díez y sale el cupón. Vamos a escuchar la escribana. Raquel Favila. Terminación de la cédula 7.59 y 11.6. Terminación de celular 7.55. ¿Y ganadora de? La televisión de 50 pulgadas. Muy bien. Ya la televisión de 50 pulgadas tiene ganador. Raquel Favila. Tito Díez muestra a las manos nuevamente. Va a salir un nuevo cupón. Atención. Revuelve Tito Díez los cupones que se encuentran en la piscina. Y se viene un nuevo favorecido con otro premio de Círculo Díez. Atención. Y escuchamos la escribana. María Teresa Trinidad. La cédula de identidad de la terminación es 8.52 y on 2. La terminación del celular 6.6.8. ¿El cabeza nuevamente? El cabeza nuevamente. Muy bien. Escribana ganadora de? La moto 110 centímetros junca. Perfecto. Sí, nos vimos bien de suerte hoy. Ya por el año ya estábamos casi completos. La ferretería, los dos de la ferretería. Bueno, muchas gracias a los clientes por tomarse el tiempo de rellenar los cupones. Había cantidad, así que bueno, la suerte estaba de mi lado. Gracias. 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 Gracias.